Hola, ¿cómo están amigos de Web Galerías? Estamos muy contentos nuevamente aquí enseñándoles nuestros productos. En esta ocasión les voy a dar a conocer los diferentes tamaños de nuestros tambores chamánicos o para temas cal. Y este suena de esta manera, miren. Vean, este es el sonido del tambor de 50 centímetros. Ahora les voy a mostrar este que es de 40. ¿Vale? Gran Espíritu guía mis pasos desde el centro del tambor. Llévate todas mis penas y lléname de puro amor. Que el camino es grande y los frutos buenos. Quiero caminarlos cantándole a la luna y al sol. Bueno, bueno, es una probadita nada más. Y ahora les voy a mostrar el sonido de este que es el de 35 centímetros. Este es más común para nosotras, miren. Este lo podemos ajustar más a nosotras. Madre, te siento bajo mis pies. Siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies. Siento los latidos de tu corazón. Bueno, y el del más pequeño. Ah, no mentiras, ese es el de 30 centímetros. Este suena así, miren. Ay, nenito, no digas nada. Mami, vas a ir de un pájaro que canta. Y este pájaro no canta. Mami, vas a ir de la guira dorada. Y por último tenemos el de 25 centímetros. Es para los peques, que los peques normalmente lo agarran así, así. Incluso hasta se les suben a él, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver cómo toca esta morcina. Una cuncuna marina, debajo de un hongo vivía. Ahí, en medio de una rama, tenía escondida su cama. Comía pedazos de hojas, le gustaba tomar sol en las hojas. Le gustaba salir a mirar a los bichitos que pueden volar. ¿Por qué no seré como ellos? Preguntaba mirando hacia el cielo. ¿Por qué me tendré que arrastrar? Si yo lo que quiero es volar. Un día le pasó algo raro. Tenía su cuerpo inflado. No tuvo ganas de salir. Solo quería dormir. Se puso camisa de seda. Se durmió en una gran higuera. Todo el invierno durmió. Y con alas se despertó. Y ahora ya puedo volar. Como este lindo soltar. Mariposa yo soy. Con mis alitas yo me voy. Chao, chao. Chlazo, Kamati. Y déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Chlazo, Kamati. Chlazo, Kamati. Chlazo, Kamati. Chlazo, Kamati. Chlazo, Kamati.